¡Cristián Cari! Es parte de nosotros. Sí, la verdad, es parte de nosotros. ¿Cómo andás, Cristián? Acá estamos, buenos días. Bueno, muy bien, muy bien. Acá afrontando un año poco común. ¿Cómo fueron estos meses para vos y para la triple? Bueno, fueron largos. Creo que estamos todos los uruguayos deseando que termine este año, ¿no? Pero bueno, yo la llevé bastante bien. Más allá de que la banda dejó de tocar como por siete meses. ¿Cómo por? No, por siete meses. Que nunca en la historia de la Triple Nelson. Vamos a cumplir 23 años ahora el 8 de enero y nunca paramos de tocar. Fue la vez que tuvimos más tiempo sin tocar y no fue por voluntad propia. Pero bueno, más allá de eso, volvimos a tocar. Hicimos unas salas del museo. Hicimos un teatro Maceo, antes que ahora de vuelta se clausuró por el tema de la pandemia. Zafamos por nada. Y bueno, eso hizo que volviéramos a tener alegría en nuestros corazones. Vos tuviste entretenido igual con la clase de música. Seguís a full con la escuela, ¿no? Yo estuve entretenido, tuve que aprender a usar el Zoom. Tuvimos que aprender todos los primos para enseñar a los profes, para que los profes les enseñen a los alumnos y para que los alumnos encaren lo que es una clase por Zoom. Y en muchos casos los alumnos te dijeron, mirá, es así, te creo que tienen que hacer. Claro, los más chicos, los profesores decían que estaban escribiendo y veían que le escribían la pantalla, viste, al principio y nadie sabía que se podía hacer eso. Hasta que los chiquilines empezaron a enseñarle cómo era en realidad que se hacía todo eso. Sí, de tres sigue a full y terminando un año que fue largo, pero fue muy bueno. De mitad de año a esta parte fue muy bueno. Ahora ese crecimiento, ¿tú crees que además de amante de la música, también es un refugio la música para todos nosotros? Totalmente, es un refugio necesario. Yo en las épocas peores de la pandemia, bueno, ahora estamos en un momento difícil, pero en los primeros tiempos, en marzo, abril, mayo y te diría que hasta junio, estuve bastante guardado en mi casa y el refugio mío fue la guitarra, mi familia y hacer vivos por internet, que aprendí a hacerlos y hice un montón con diferentes artistas. Invité a Milano Banchari, a Carrero, a Pelufo, a pila de gente de sus casas y hacíamos encuentros y cantábamos juntos sin poder cantar al mismo tiempo porque no lo dejaba la tecnología. Y ese fue mi refugio y creo que la gente busca refugio en los lugares de las cosas que le hacen bien y la música... Sí, la música está ahí, si no está primero, está en el segundo. Claro, sí. Cristian, ¿qué otras cosas descubriste? ¿Descubriste algún otro artista que de repente, por la vorágine, por las tocadas, por ir y venir, no le prestaste atención? Descubrí un montón de artistas nuevos. ¿Sabés qué? Hice unos llamados, toqué, hice tres trastiendas, yo solo cuando volví a tocar este año. Hice unos llamados a artistas nuevos para que me manden sus canciones y elegí a cuatro que abrieron los shows. Mirá qué bueno. Dos abrieron el viernes y sábado y dos juntos abrieron el domingo, que fue un domingo. Y estuvo impresionante, o sea, conocí un montonazo de artistas, no solo yo, sino toda la gente que entraba a las redes sociales mías. Conocí a un montón de artistas maravillosos que tenemos yo. Sí, sí, que dan miedo, ¿no? La verdad no tenía idea que había tanta gente. Y qué oportunidad también muy buena que le dan a ustedes también. Está bueno, a mí me hubiera encantado cuando era chico, me pasa, no me pasó, yo tuve que remar y remar. O sea que me parece que sí, que está buenísimo poder hacerlo cuando por lo menos no te va mal. Hay una definición acá que la Triple Tenencio presenta el álbum Mi Bien, ya disponible en plataformas digitales. Mi Bien son solo algunas melodías, probablemente prestadas, algunas palabras heredadas y rearmadas a quién sabe qué lugar de la desmemoria. Me encantó. Ese es el poeta Pintos que tenemos en la banda, que es Paco Pintos, el bajista, que se encarga de hacer esos poemas. Y bueno, Mi Bien es un poco de eso también, es un poco de todo. Mi Bien son las canciones, es la música, es la familia. Mi Bien es lo que le hace bien a la otra persona, que también me hace bien a mí y viceversa, ¿viste? Es un poco todo eso y necesitábamos este año tener algo que nos haga bien, porque fue bastante duro en general. Sí, sobre todo abrazarnos a esa palabra, ¿no? Bien, algo bien. Ahora, faltaba algo más a ese álbum que tanto aman, el tema de que los seguidores fueran parte también de ese álbum. Impresionante. Lo hace completo, ¿no? Claro, nosotros juntamos dinero de los shows e invertimos en la banda y se nos cortaron los shows. Entonces, bueno, este año pensábamos sacar tres discos en 2020, unos visionarios. Y vamos a sacar tres discos, uno que era de canciones, que es este que salió ahora, uno más rockero, un poquito más oscurito, que era el que venía después, y uno que era sorpresa. Bueno, logramos sacar este gracias a un crowdfunding, que es algo así como que la gente pone plata de antemano para que después les llegue el disco, les lleguen entradas, les lleguen remeras, les lleguen gorros, les lleguen diferentes cosas que... Ah, la idea es fantástica, te digo. Está muy bueno, lo vimos, lo hizo Santu, lo hizo Rosana Tadei y otros artistas, y bueno, copiamos esa idea un poco para poder sacar el disco, si no hubiera sido imposible, y gracias a la gente salió el disco, así que estamos muy agradecidos. Ya tienen, todos los que estuvieron aportando en el crowdfunding tienen su lugar en esta presentación, o la gran mayoría, porque era bueno. Según el dinero que ponías, obviamente era según las cosas que te podían, que te entregábamos. Y bueno, gracias a eso sacamos el disco, impresionante. Ahora, como peludo para regalo, nosotros que somos amantes de tener el disco, tenerlo, tocarlo, palparlo, ya era difícil sacar un disco, y con esta pandemia, eso se incrementó mucho más todavía. Sí, sí, bueno, el disco físico, estamos luchando ahí para que salga, creemos que va a salir antes del fin de año, por ahora salió el digital, que hoy, si no me equivoco, va a cumplir las 100.000 vistas. Allá en Spotify, es impresionante, una cosa maravillosa. Qué lindo. Salió el viernes pasado. Es muy lindo sentir el apoyo de la gente después de tantos años, que eso es lo más difícil. Y qué responsabilidad también, porque si es 23 años de la banda, nunca habíamos dejado de tocar, este año no tocamos, teníamos pensado sacar tres discos, miramos así y dijimos, no sacamos ni uno, y lo sacan con el apoyo de la gente, impresionante. Y después, a días nomás, más de 10.000 visitas, o sea... No, es una maravilla, y es el disco número 11, o sea, no es el primero ni el segundo, es muchos discos, y eso también hace que sea más difícil cada vez pensar en ese nuevo material. Por suerte, estábamos orgullosos. Hay artistas invitados, ¿no? Tenemos artistas invitados, invitamos a una murga que es muy amiga nuestra, que es la Catalina, Agarrate Catalina, que enseguida nos dijeron que sí. Le invitamos a una canción que se llama Del Parral, y a Sebastián Teixeira, de La Vela Puerca, le invitamos en tres canciones para que él elija una y elegí la misma, que es la murga. ¡Caramba! Me gustó, le emocionó esa, entonces dijimos, bueno... Un amigo mío decía el dicho al revés, y matamos un pájaro de dos tiros. Bueno, están los dos en esa canción que también tuvo una recepción del público muy buena, se llama Del Parral, y es una canción que tiene, sí, a Seba y a una murga, en la misma canción, y a la triple. Y ahora el 14 de diciembre se presentan en el auditorio, ¿no? Estamos en el auditorio. Mirá si será loco este año que nosotros pensamos sacar este disco que salió recién, lo pensamos sacar en abril, marzo-abril, y lo presentábamos el 3 de mayo, en este mismo lugar donde vamos a estar ahora. Se suspendió todo, logramos conseguir una fecha que fue muy difícil, bueno, es el próximo lunes, en el mismo lugar, en la Sala Mayor del Sodre, con menos capacidad, porque la pandemia no lo permite, pero bueno, el año pasado hicimos un Sodre con entradas agotadas del Sodre de la Sala Mayor, y se están por agotar las entradas también para esta fecha, así que estamos muy contentos también, y bueno, van a haber sorpresas, invitados a sorpresas, y la Triple Nelson tocando los temas nuevos del disco, íntegro del disco también, y temas de los que siempre quiere escuchar la gente. Los que siempre se piden. ¿Cómo te imaginás el 20-21? El 20-21 no me lo quiero imaginar, porque ya me imaginé, el 20 me lo imaginé, y le arrogué como a las peras, me imagino, quiero imaginar que va a ser mejor que este de arranque, los números no dicen eso, pero yo soy optimista, y creo que vamos a salir adelante como sea, si salimos de esos tres meses complejos de marzo, abril y mayo, yo creo que esto lo vamos a sortear, espero, no quiero decir nada por la duda, después me tranguero, tengamos fe y actuemos al respecto. Cristian, queremos escucharte, cantar. ¿Qué vas a cantar? ¿Tenés el tono? Mirá que cuando arranqué a cantar, arranqué y... ¿Cuál era el tono? Eso pasa con las canciones nuevas, empecé a buscar el tono, y no, encontré el tono. ¿Encontrás el tono? Sí, esta canción se llama Hay días, es el segundo corte de difusión que sacamos, y dice más o menos... Es así. Hay días en que vivo en un enorme jardín, solo hay unos días. Hay días en que espero lo que está por venir, esos son mis días. Hay días en que solo quiero sobrevivir, solo hay unos días. Hay días en que busco cosas para decir, esos son tus días. son los días. Pero días en que solo los veo pasar, días que son solo días, esos son los nomás. Hay veces en que tengo tanto para mirar Solo algunas veces Hay veces que me siento en el mismo lugar Que ya estuve a veces Hay veces en que solo quiero descansar Y descanso a veces Hay veces en que todo pega para atrás Suerte pocas veces Pero días en que solo nos puedo pasar Días que son solo días Eso solo no más Hay días que yo creo que vos Sois mis días Hay veces que vos Crees que yo Sois solo días Hay veces que vos Creo que vos Sois mis días Hay veces que vos Crees que yo Sois solo días Hay días en que quiero terminar la canción ¡Ay, qué linda! ¡Excelente! ¡Estás inocitado de todo! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es escucharte, Cristian! La verdad Un placer Bueno, muchas gracias Nos vemos en 14 14 de diciembre En el Auditorio Nacional del Tore Muchísimas gracias Muchísima suerte Nos volvemos al Volvemos con Tuque Volvemos con la cara